¡Hola amigos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Soy el decapista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No me jodas. Ya sé lo que te ha pasado. Ibas con tu coche y de repente ha empezado a arrancar, después de arrancarlo, ha empezado a escuchar un pequeño ronroneo en el motor, ¿verdad que sí? Cuando pisa en el embrague, deja de hacerlo, ¿verdad que sí? Pues sí, colega, se te está rompiendo el volante, mi masa y el cojinete, el empuje y el embrague, todo. Porque una vez que se abre eso, ¿qué cambiarlo? Lo sabía, ¿no? Lo sabía, ¿verdad que no? Poca gente te lo dirá, pero si solamente cambias el cojinete y cierras la caja de cambios con un embrague que tiene ya 150.000 kilómetros, pues posiblemente se te rompa el volante del motor y te cargues el cigüeñal y con ello el motor completo. Sí, es una putada, ¿verdad que sí? Pero puede pasar, puede pasar. ¿Qué pasa? Que tiene un BMW, un 120, un 320, ¿verdad que sí? Del año 2004 por ahí, ¿eh? Un E87 y te han dicho que te cuesta cambiar el embrague 1500 euros, ¿verdad que sí? Sí, porque vale eso. ¡Vale eso! Yo os digo cómo vais a ahorraros la mitad del precio, sí, porque yo soy así de bueno, soy el decapista, soy buena gente, ¿eh? Os voy a enseñar un truco, que si tenéis alguna amigueta en tienda de repuestos, lo que sea, os va a venir de puta madre, os va a venir a marcar a vosotros, porque si vais a una tienda competente de repuestos, cuando vayáis a comprar el embrague, no va a dar un precio tan competitivo como este, porque estos son precios para profesionales, son precios para gente que está todo el día comprando en la tienda. Pero si tienes un amiguete, un primo, un hermano que trabaja en una tienda de repuestos, te puede ahorrar este dinero y más o menos te puede salir por la cantidad que yo te voy a decir. Bueno, este embrague que vamos a estar buscando, vamos al catálogo, vamos a buscarlo en el catálogo aquí, yo utilizo nuevamente una herramienta que tengo en mi trabajo, en la cual me salen todos los modelos, todos los vehículos y cada cosa que busco, con todas las marcas y demás, pero si queréis vosotros hacer una búsqueda así, tal cual, aunque yo siempre os recomiendo que os haga la búsqueda de la pieza del profesional, porque vosotros, si no tenéis experiencia, muchas veces hay muchas variantes en cada pieza, cualquier vehículo puede montar un embrague, el mismo vehículo puede montar dos o tres sistemas de embrague diferentes y podéis tener un problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos al BMW, nos vamos a la serie 1 L87, buscamos el motor 120 de 150 caballos y este es el kit que estamos nosotros buscando, este, este de aquí, ¿eh? Este, el que lleva el volante de moto. Aquí. Además, Lu lo que hace es suprimir el tema de la inercia en el volante del motor y posiblemente quitamos el problema ese de que se rompa el volante del motor teniendo el disco de embrague nuevo, aunque también se puede ni, ¿eh? Pero nos quitamos el problema ese. Son embragues, para mí, dan mejor resultado que el embrague original muchas veces que montan muchos coches. A ver, el que nosotros queremos es este, la referencia la tenéis aquí, 600-0234-0-0, por si queréis buscarlo vosotros mismos, y corresponde aquí si tenéis un motor 24-D4, que es el coche que yo estoy buscando ahora mismo, que es de un colega mío que se le ha jodido el embrague y le han dicho que le cuesta unos 1700 euros más o menos arreglarlo, vamos a hacer la cuenta. Ahora me invito, mira, este embrague vale de PVP según look, según la casa, según el fabricante, vale 1038, aunque vosotros si os metéis, por ejemplo, en páginas como Oscar y demás, a lo mejor lo encontráis en 800, 700 euros, 900 euros y demás, porque Oscar es una tienda de repuestos que vende online, ¿entendéis? Entonces os van a dar un precio que es más bajo seguramente que el que os va a dar el mecánico, más bajo que el que os puede dar una tienda de repuestos que no le hace descuento a la gente de fuera, a no profesionales, os puede dar un precio intermedio, vale. Este embrague, que vale 1038 más el IVA, que son el 21%, estamos hablando de 1255 más 160 euros de mano de obra, serían 1415 euros, 1415,98, va a ser exacto. Yo este embrague lo he conseguido a la azulera de 462 más IVA, que estamos hablando de 559 euros, 559 euros más, si tienes un colega que te lo ponga, porque si tú vas a un taller con el embrague, el tío te va a decir, no, no, eso no lo pongo yo porque no te puedo dar garantía, porque es patatín, porque es patatán, ¿vale? Nos vamos a un colega que tengamos que tenga un taller, le pagamos 100 euros, que no lo puede cobrar fácilmente, porque es colega nuestro, y le invitamos a almorzar esa mañana, ¿eh? Y entonces por unos 120 euros, pues no hemos sacado el montaje del embrague. Estamos hablando de 659, 659 euros que nos va a costar de esta manera. Entonces, si nosotros hacemos los 1415 menos los 659, nos estamos ahorrando 756 euros. Si nos los podemos gastar, pues lo que nos dé la gana, pues os podéis echar un fin de semana por ahí con la parienta, más de gusto que nada, ahí, todo happy, todo romántico, o si os gusta, por lo contrario, os gustan más las drogas y las putas, también podéis ir a gastarlo en eso, que no está igual de bien de visto, pero sí está igual de bien disfrutado, o incluso más algunas veces, porque si tu mujer está que te calienta mucho la cabeza, tío, más vale que lo hagas así. Bueno, pues nada, espero haberte ayudado, que os te sirva bien este consejo, ¿no? Y si queréis, yo que sé, precios de otras cosas, dudas que tengáis, problemas que tengáis con el coche, que queráis saber más o menos de lo que puede ser, lo que os puede costar la reparación, lo que os puede costar el arreglo, si hay alguna forma de darlas a ciertas cosas, y nada, ahí tenéis los comentarios y demás, dadle al like si os gusta el vídeo, si queréis más vídeos de esto, y nos vemos en el siguiente, ¡ala! ¡Chao, chao! ¡Que follen! ¡Suscríbete al canal!